Y bien, iniciamos este espacio abriendo las líneas en cabina, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, nuestra línea WhatsApp, tres, tres, uno, cero diecinueve, cero siete, doce, ya estamos listos, todo el equipo Edgar Alpizar en la producción de este espacio, hoy nuestro amiguillo Arturillo regresa al control operativo, bienvenido Arturo, bueno, solo por hoy o o ya? Ah, ok, dos días, está bien, viene el combo. En este micrófono te acompaña Angelina Becerra y bueno, ya lista para entrar en el tema, no sin antes recordarte nuestras redes sociales, te invitamos para que nos sigas, Radio Mujer Guadalajara en Facebook, Radio Mujer diez cuarenta en Twitter y en Instagram, las redes de el programa, arroba Club Trendy Radio, mi Twitter personal para que Metrolía se vale, es arroba Angelina Parla, y bueno, vámonos directamente con nuestro invitado, ya está enlazado desde la Ciudad de México, saludo con muchísimo gusto a Juan Carlos Nieto, mejor conocido como Chao, y y ahora sí que lo adoptamos como Chao, es un gusto tenerte en nuestro espacio, ¿Cómo estás? Bienvenido. Angelina, buenas tardes, es un gusto para mí estar contigo, con tus radioescuchas, muchísimas gracias a todo el espacio. Oye, mucho que platicar, yo sé que te adoptó México ya, yo creo que ya eres parte del acervo cultural mexicano, y que bueno. Yo digo, yo digo de broma, que ya, que yo soy gachumé. Soy mitad gachumé, mitad mexicano. Ay, de plano. Pero fuiste sintiéndote cómodo, la, la, el país te adoptó, ¿Cómo fue que decidiste quedarte en nuestro país? Pues la verdad que, que fue una historia de amor, como la que uno inicia de repente sin saber qué va a pasar, y de repente se quedan ahí en el corazón por toda la vida. De hecho, yo ya soy mexicano por, por, por derecho propio, porque, porque yo lo decidí así, hace más de doce años. Tengo familia, tengo mi hijo, que es mexicanísimo, aparte muy mexicano, no sé de dónde le salió, porque a él, él, él soporta el chile, todas estas salsas, todavía no me ha costumbrado, me fascinan y me encantan. Oye, es la prueba que hacen en migración, ¿No? Eh, comer chile puro, a ver si ya les dan el papel. Ja, 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 ja. Casi, casi. Conmigo hubieras fracasado, ¿Eh? Ja, 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 ja. Yo había hecho medio movimiento para eso. Chao, sé que, bueno, hoy justamente, eh, cuando nos avisaron que estarías en nuestro programa, desde luego nos dio mucho gusto, porque, pues, tu música nos acompañó durante muchos años, suspiramos, eh, lloramos, cómo nos acordamos hoy, me transportaste a, a, a hermosos años, volviendo a escuchar tus éxitos, pero lo más maravilloso, y que dije, bueno, no voy a pensar, Chao, que, que estoy, este, ni de resbalosa, ni nada, pero yo me acuerdo que eras muy guapo en, en tu juventud, pero ahora como los buenos vinos, qué bárbaro, pues, para que le pases la receta a Luis Miguel, o no sé. Porque Luis Miguel de plano ya se perdió. Angelina, eres un dulcicito, qué bárbara, este, me enamoró tu voz, y todo lo que dices, pues, todavía mejor, qué bárbara. No, obviamente, que siempre he sido una persona que me he cuidado mucho, mucho ejercicio, no, no me gusta desdoblarme las noches, no me gusta mucho, tú ya sabes, no, no fumo, no tomo, y esas cosas, pues, la verdad, mi cuerpo te lo va agradeciendo, pero, pero sí, en persona sí se me nota en mis años, ¿eh? Y y aparte con mucho orgullo, yo soy de las personas que que digo que crecer es 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 lo que nos toca en la vida. Claro. Y hay que aceptarlo con con dignidad y con orgullo. Claro, y aparte cada etapa tiene cosas maravillosas, y justo en esta etapa, pues, regresas, ¿no? Regresas con con un tema principal, platícame de este proyecto que que tanto eh del cual tanto se ha hablado, desde luego en un horario estelar, en un canal importante, y y bueno, y bueno, me gustaría que nuestro público conozca, ¿qué es lo que andas haciendo? Pues mira, eh, desde el año pasado, eh, la productora Mapat me invitó a participar como actor en la novela Tenías que ser tú, que se transmite a las ocho y media a través del canal Las Estrellas, eh, como lo conoce todo el mundo de Televisa, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, este, pues yo nunca, nunca me quedo nada más con eso, ¿no? Eh, pues le dije, oye, ¿ya tienes canción para la novela? Bueno, estoy con varias cosas ahí, pero no tengo una canción que hable de la novela y que y que se llame como se va a llamar la novela, que en este caso tenías que ser tú. Entonces, pues, en mi corto ni interesoso, pues, me meto al estudio y y grabo, grabo el tema, le fascinó a Mapat, que por ciertas cosas políticas no pudo ser el tema principal de la novela, pero se ha convertido en el tema de amor de los dos protagonistas, y eso casi casi me gusta mucho más. Claro. Y bueno, ahí estamos, estaba estaba saliendo desde el principio en como tema incidental de de amor, y y la verdad la gente empezó a preguntar mucho, ¿no? Oye, pero ese tema está está padrísimo, ¿Quién lo canta? ¿Quién? Y y dije, oh, tienen razón, ¿no? De repente sale alguien ahí cantando y nadie sabe que 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 lo canta ni nada. Entonces me decidí a hacer mi propia empresa, mi propio eh mi propia disquera, eh lo grabé bien, hice un videoclip, y estoy pues en pleno lanzamiento, en plena promoción del tema, tenías que ser tú, y sabes que ahora eh las cosas musicalmente hablando pues se hacen muy distinto de cuando yo empecé, ¿no? Que lanzabas todo un LP, y hacías promoción por todos los lados, ahora con las redes sociales, con todas las comunicaciones que existen, las cosas se pueden hacer mucho mejor y mucho más fácil, y eso es lo que estamos haciendo, eh promocionando el tema, tenías que ser tú, que ya lo pueden encontrar en YouTube, como tenías que ser tú, chao, y en todas las tiendas digitales, si me hacen el favor de comprarlos, los agradeceré, porque eh necesito, necesito ganar dinero para una fundación que hice, que es la fundación para ayuda a la educación de mi hijo. Ah, no, bueno, entonces sí. ¿Sabes qué? Voy a pasarlo como como servicio social. No, no es cierto, chao. Es una broma, es una broma, pero pero sí, la verdad es que estoy muy muy contento, como dices tú, después de muchos años, regresar a la música, y regresar aparte con un con un tema, bueno, no es por que lo haya hecho yo, pero la verdad está muy bonito, es es muy aparte de que lo ha hecho un cincuentón, creo que es un tema juvenil y que le puede gustar tanto a a la mamá como a la hija. Claro. Al papá como al hijo, creo, creo que es un buen tema. Oye, chao, pues muchísimas felicidades por este proyecto, desde luego cuando cuando tengas esta posibilidad de de hacer esta gira, ¿No? A lo mejor estar en algún escenario, pues ya sabes que acá en Club Trendy te esperamos con muchísimo cariño, un gusto saber de ti, te mandamos un fuerte abrazo y nuevamente felicidades por este proyecto. Muchísimas gracias, Angelina, les invito a todos a audirse a mis redes, tío chao en Instagram y en Twitter, y chao oficial en Facebook, y mi canal chao oficial también. Estamos haciendo ahí algunas cosas interesantes, como que vamos a hacer una bohemia, guitarra y voz, con la gente que más promocione el tema y que más veces le ponga a compartir y cosas de esas. Así que esténse ahí pendientes a través de mis redes sociales. Te agradezco muchísimo, Angelina, y a toda la gente que nos escucha, y a la radio también, Radio Mujer, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, un fuerte, fuerte abrazo, y un gusto de haberte tenido con nosotros. Que tengas muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Hasta luego.